Agentes de la Policía Nacional propinaron varios impactos a un vehículo donde se desplazaban supuestos asaltantes. Esto en medio de una persecución al mediodía de hoy jueves en esta ciudad. Según información preliminar, la yipeta marca Honda modelo CRB color vino fue dejada abandonada en el sector Los Rieles. Residentes en la zona manifestaron en las declaraciones que los supuestos asaltantes escaparon por un solar baldío. Yo, caminando por ahí, detrás de mi casa, que es mi casa, que uno siempre vive chequeando esa gente que cruzan por esa cerca, que por ahí siempre cruzan ladrones, que le roban a uno, cosas. Pero yo al ver esos tres tipos que iban cruzando por ahí, incluso también representado, que yo pensé que uno era el dueño de la finca que habían comprado por ahí. Pero a poco rato vienen de por allá y me dicen que dejaron aquella yipeta abandonada, que ya ustedes la vieron, una CRB moderna. La dejaron abandonada con unos cuantos tiros, parece que lo venían persiguiendo por ahí. Ellos andaban buscando la salida de la capital y cuando vinieron por esta calle, que lo que choca es con la verja de la escuela, pues ahí mismo se apiaron, dejaron su yipeta y se metieron por ahí, por esa finca. Quizá al salir allá pensaban encontrar otro para atacarlo y quitarle el carro por ahí a cualquiera que fuera de nosotros. Cualquiera podía ir a un carro. Por eso yo no quiero saber de los delincuentes, yo soy enemigo de esa gente. El hecho se investiga, en tanto que el vehículo se encuentra bajo custodia de las autoridades. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino.